El tratamiento de no proliferación es de más de 40 años y ha sido central en preventar a más países de obtener armas nucleares. El tratamiento tiene muchos fans y signatarios y ha estado el test de tiempo en un mundo cambiante. Ahora quien tiene la última palabra de eso que usted escuchó, ahora quien tiene la última palabra nuclear es Europa. ¿Por qué? Porque Irán lanza la advertencia, Irán abandona el acuerdo de la no proliferación de las armas nucleares si Europa continúa acusándolo y si Europa lleva el caso ante el Consejo de Seguridad de la ONU. La advertencia es real y fuerte. Así los europeos matarían el acuerdo nuclear, dice Irán. Irán abandonaría el acuerdo del que tienen miedo los demás, el de las armas nucleares. Estamos llegando a un camino sin retorno y todo esto, según Irán, por culpa de la cobardía de los europeos de ojitos azules, les llama el canciller Zarif. No es juego, esto es muy serio, porque ahora se habla de los acuerdos nucleares más importantes del mundo. Preguntemos qué está pasando y qué podría pasar. Soy Roberto de la Madrid y esto detrás de la raza. Los europeos son esclavos de Estados Unidos, afirma Irán. ¿Por qué? El servilismo de Europa ante Estados Unidos es un desastre. Cualquiera que acepte el unilateralismo en realidad lo está ayudando. Los europeos nos llaman y dicen, lo sentimos, no podemos hacer nada. Los europeos no pueden ceder ante Trump y luego intentan actuar ante Irán como si fueran fuertes. Irán criticó a Reino Unido, Francia y Alemania por activar el mecanismo de disputas en el acuerdo nuclear. ¿Pero qué es este mecanismo? Es un término del acuerdo nuclear entre Irán y las potencias del mundo, que se activa cuando hay inconsistencias y discrepancias. Si en 35 días no se puede solucionar la disputa, la parte demandante remitirá el caso al Consejo de Seguridad de la ONU y, en su caso, decide si se reimpone las sanciones mundiales a Irán. Europa acusa a Irán, que en la reducción de sus compromisos nucleares ha dado pasos irreversibles en el enriquecimiento de uranio. Europa también acusa a Irán de la desestabilización de los países vecinos. Irán dice que no es cierto. No pueden simplemente recurrir al Consejo de Seguridad porque son europeos y tienen los ojos azules. Y nosotros no somos los únicos que piensan así, también lo hacen los rusos y los chinos. Los europeos tendrán que hacer frente a una gran batalla. La República Islámica de Irán asegura que los asesinos del acuerdo nuclear son Estados Unidos y el régimen de Israel. Si el mecanismo de disputa sigue su curso y es aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU, se reimpondrán todas las sanciones de las Naciones Unidas contra Irán. Y ahí Irán lanza una advertencia. Si la ONU hace esto, entonces Irán abandonará el tratado de no proliferación de las armas nucleares, aunque dicen que no quieren un arma nuclear. Ahí está la paradoja, ahí están los hechos. Usted los puede analizar ahí en YouTube, regresando una y otra vez en el reportaje inicial. Y después también nos puede comentar en todos estos miles de comentarios. Muchísimas gracias por siempre estar con nosotros. Vamos directamente con nuestros invitados. El maestro Eurico Campano, gran periodista allá en España. Como siempre, mi admiración, mi respeto y además estar feliz de que estén aquí. Axierra Mizarra, periodista, gran periodista también, maestro en periodismo. Gracias Axierra, gracias a los dos. Eurico, comienzo contigo. A ver, bueno, les digo que tengo muchas preguntas, así que les ruego que sean breves en las respuestas. Eurico, Irán dice que los europeos son prácticamente unos esclavos de Estados Unidos. ¿Qué piensas tú que además eres europeo? Bueno, yo que soy europeo, muy buenas tardes, Roberto, y gracias como siempre por tus amables palabras. Sabes que el cariño, el respeto y la admiración es mutua. Yo que soy europeo, soy español, y que además he tenido el honor de asesorar a algunos políticos que viven y trabajan en Bruselas y en Estrasburgo. Debo decir que estoy francamente decepcionado, y no es la primera vez que lo digo en esta mesa, ante el papel absolutamente inane, hay una palabra en castellano que a mí me encanta, que es inane, es decir, la inacción absoluta, la impotencia de la Unión Europea, de las instituciones europeas y de las grandes naciones europeas, con más de 20 siglos de historia, no como tales como las conocemos hoy en día, pero, en fin, Europa es una gran entidad. Alemania, antiguamente Prusia, el Reino Unido, Francia, Italia, España, todas esas grandes naciones absolutamente arrodilladas ahora mismo ante el gran hermano norteamericano, el tío Sam, como le conocíamos, no sé si despectivamente o al menos críticamente en las décadas en las que éramos muy jóvenes y teníamos ese fervor antiimperialista que luego los años te van, digamos, limando, pero estoy francamente decepcionado. A mí me hubiera gustado, dije aquí hace meses, en varios de tus programas, en varios detrás de la razón, que me gustaría ver que Europa sigue teniendo sangre política en las penas, que sus pueblos y que sus gobernantes siguen manteniendo no ya una independencia de los Estados Unidos, sino por encima de todo, aparte de una dignidad también, una preponderancia, una preeminencia en el orden mundial que indudablemente no tienen. Hay razones económicas que a nadie se les escapan ni se le ocultan y lo cierto y verdad es que estoy convencido de que en parte quiero, a pesar de todo, soy europeo, quiero ser alguien que me acusará de buenista, pensar que parte de esa atadura de manos es precisamente por conveniencias o por intereses políticos y no porque en realidad no sepan que en este caso, desde luego, la justicia y el derecho internacional no están del lado de los Estados Unidos, o mejor dicho, como a mí me gusta decir, no están del lado de la actual administración norteamericana de Donald Trump, porque Estados Unidos no es malo per se. En Estados Unidos hay 300 millones de personas, muchas de ellas extraordinarios ciudadanos, gentes que no están de acuerdo con la política trabiliaria de Donald Trump, pero lamentablemente están dirigidos, no de mala manera, sino de una forma errática por alguien, por un piloto que no sabe muy bien dónde va, que improvisa y que nos puede llevar a todos al borde del caos y de la catástrofe. Termino esta primera intervención diciendo que es lógico que Irán vaya dando los pasos que va dando. No me gusta ese lenguaje diplomático agresivo de los ojos azules porque son referencias étnicas que a mí confieso que no solamente no me gustan, sino que me recuerdan a etapas absolutamente horribles de la historia de la humanidad y no me gusta escucharlas ni de un lado ni de otro. Pero sí creo que Irán está en su derecho de tomar las acciones paulatinas, como lo viene haciendo desde que Trump unilateralmente rompió este acuerdo para hacerse respetar ante la comunidad internacional como una gran nación, como lo que es, y poner bien pared para no ser abusado y para no ser atropellado. Sí. A ver, bueno, pues eso ya que los tocaste, Axier, dijo el canciller serviles, esto es muy grave, ¿no? Serviles, no solo esclavos serviles. Los europeos al servicio de Estados Unidos, ¿es así como en Europa se ven las cosas? ¿Son esclavos de las decisiones de Estados Unidos, Axier? Yo creo que además mi compañero Rico ha lanzado un mensaje de arriba hacia abajo y yo voy a hacer lo siguiente, voy a lanzar un mensaje de abajo hacia arriba. La imagen de serviles, de que la población europea o los dirigentes europeos, que es bien diferente, es lo que piensa la mayor parte del ciudadano europeo de a pie, ¿no? Todos creemos que nuestros dirigentes viven sumisos a las órdenes y dictámenes y sobre todo falta de política común y sobre todo política estratégica de Estados Unidos y más concretamente de la falta del menor común que tiene Donald Trump. Precisamente un día, este 27 de enero, que recordemos que hace 75 años, era liberado el campo de concentración de Auschwitz. Pero ¿saben ustedes quién liberó el campo de concentración de Auschwitz? Pues fue el ejército rojo, el ejército soviético, la Unión Soviética que liberó. Y hoy en día Europa aún piensa, aún cree que fue Estados Unidos, ¿eh? Esa visión tan, vivimos tan debajo del yugo de Estados Unidos que muchos europeos, muchos ciudadanos europeos, ni siquiera saben que esa fecha que estamos conmemorando hoy, el día del holocausto, pues también tuvo que ver con la Unión Soviética. Y hoy en día lo tenemos totalmente olvidado, pensamos que la historia se reescribe según los titanes y según los renglones que nos hace Estados Unidos. Por eso digo que además vivimos en ese complejo, complejo de inferioridad, complejo servil y sobre todo bajo las órdenes, bajo el yugo de un país, en este caso un presidente que se encuentra a miles de kilómetros, que no pisa territorio europeo y que no vive en Europa y no sabe cómo vivimos los europeos y nuestras necesidades. Y que a veces se le olvida la historia, o bueno, ni siquiera la conoce. O la reescriben. Oye, Eurico, a ver, el canciller de Irán acusa a Europa de no hacer nada frente a las sanciones de Donald Trump. Pero también, pues, como que el canciller de Irán a lo mejor peca de inocente o como si hubiera amanecido el día de hoy, porque ¿qué tanto puede hacer el gobierno de Europa cuando son las corporaciones las que ya desde hace muchas décadas son las que mandan y las corporaciones son más, mucho más poderosas que cualquier gobierno en el mundo? Es decir, el poder del dinero. ¿Qué podría hacer el gobierno de Europa frente a las grandes corporaciones que manejan la economía de los propios europeos, de los propios estadounidenses? Entonces, pues, no sé, a ver. Pues has puesto el dedo en la llaga, porque efectivamente ni siquiera Trump, por simplificar mucho y hablar casi en un lenguaje infantil, es el hombre que más manda en el mundo mundial, no, ni siquiera Trump y por supuesto todos los gobiernos europeos están sometidos a lo que tú apuntas muy inteligentemente y muy acertadamente, que son esas grandes corporaciones. Yo quiero pensar que a estas alturas prácticamente todo el mundo sabe que el gran gobierno mundial en la sombra no está en la Casa Blanca, sino, tú no las has citado, yo puedo citar algunas, hay muchas más. Goldman Sachs, no Goldman Sachs, como decimos los españoles, que por regla general tenemos un deficiente nivel de inglés, Goldman Sachs, BlackRock, por dar dos ejemplos, ¿no? Como el gran poder está en Wall Street, como el gran poder está en ese barrio, por lo demás, lóbrego y oscuro, hasta por el negro de sus paredes, que es la city londinense, ahí es donde está el poder real. Y esos son los que maniatan, no solamente a la administración norteamericana, sino a los grandes gobiernos de las potencias europeas, que en un principio sí es verdad, yo recuerdo que aquí hemos tenido, Roberto, muchos debates, donde yo señalaba con cierta satisfacción la postura un poquito independiente, ¿no? Recuerdo algunas palabras hace, ¿cuánto? Un año, quizás, de Federica Mogherini o de Jean-Claude Juncker, bueno, pues un poco denunciando, criticando, poniendo en tela de juicio esa ruptura unilateral de Donald Trump del acuerdo, violando claramente la legalidad internacional. Lo cierto es que hemos ido viendo, porque nos hemos visto con mucha frecuencia en esta mesa de debate, hemos ido viendo como Europa ha ido modulando su posición y su postura, pues hasta esa posición de genuflexión, de cúbito supino, que decíamos al principio, de las autoridades europeas, con respecto, no ya solamente al gran patrón norteamericano, sino a las grandes corporaciones, que son las que mueven el mundo. Yo, como somos españoles, yo me considero español, aparte de ciudadano europeo, por supuesto, porque soy internacionalista por encima de todo, no me gustan los nacionalismos, siempre lo digo, podría poner ejemplos, y en Francia y en Alemania, pues también de grandes corporaciones españolas, que no citaré, cuyo 5%, cuyo 10%, ni siquiera está en manos ya de inversores o de los consejos de administración de esas empresas, sino de los nombres que acabo de citar. Llega un fondo como BlackRock, que es el mayor tenedor de renta fija del mundo, o llega Goldman Sachs y de repente se compra un 6 o un 7% de una operadora telefónica, de una gran operadora española, o francesa, o italiana, ¿cómo no van a mandar? ¿Cómo no van a someter, por supuesto, a los pueblos, pero a las principales autoridades europeas, muchos de los cuales, ministros y mandatarios, terminan en los consejos de administración de esas grandes empresas? Ese sería, nos llevaría a otro debate, pero un programa también bien bonito y bien interesante, ver esa coyunda absolutamente obscena entre el poder político y el poder económico, que al final es lo que delinea, por hablar en términos arquitectónicos, las grandes líneas de la geopolítica mundial, y a eso estamos sometidos los pueblos. Bien, a eso iba a preguntar Axier, al canciller Sarif no se le habrá olvidado el conocimiento económico que aquí es mucho más que político, porque pues acusar al gobierno de Europa sí de que son cobardes y todo, pero es que el gobierno europeo es chiquitito frente al poder económico de todas las empresas y sobre todo del miedo de las empresas, es decir, pues la empresa salde corriendo de Irán, total, la francesa, por ejemplo, por un ejemplo, pues porque le tiene miedo a que pierda, que despida a todos sus empleados, si sigue comerciando con Irán, porque Donald Trump, o más bien las corporaciones, lo van a sancionar y le quitan el jugoso comercio con Estados Unidos. Entonces estamos hablando de algo mucho más grave y mucho más complejo, ¿no crees, Axier? Totalmente de acuerdo contigo, pero es que además no olvidemos no solo Total, sino también la francesa, el grupo francesa automotriz PGA también salió corriendo de Irán, precisamente en un punto, en un momento donde los acuerdos bilaterales entre Francia e Irán habían superado más del 125% en esa balanza comercial y la propia PGA había tenido un volumen de crecimiento pues algo inaudito en los últimos años, propiamente incluso en el territorio europeo, ni en las mejores ocasiones. Antes decías, además, que el gobierno europeo es un gobierno muy pequeñito. Sí, es verdad, es un gobierno pequeñito, pero es como una cosa, que está formado por 27 gobiernos que son fuertes y son gobiernos grandes, que es lo que ocurre, ¿no? Cuando una serie de países o una serie de elementos se juntan es para hacer y unirse en pos de un mecanismo superior y más grande, ¿no? Los grupos en el BRICS, por ejemplo, ellos sí que consiguieron un volumen muy alto y ser un negociador de gran profundidad y con gran fuerza. En cambio, los europeos hemos perdido ese volumen de fuerza, hemos perdido ese volumen de autonomía al introducirnos en la Unión Europea, pero eso no era el camino, ¿no? Porque decíamos que la Unión Europea iba a ser más fuerte para competir con los intereses de Estados Unidos, pero ha hecho un mecanismo más fuerte que realmente se pone de rodillas, hablando así cristianamente y así directamente, se pone de rodillas frente a los intereses estadounidenses. Pero yo quiero ir un poquito más allá. No nos costaba tanto por las grandes corporaciones en este momento, que sí que tienen razón, sino digamos que esto ya es más que nada un objetivo personal, personal de Donald Trump, porque las propias corporaciones no buscan un interés tan económico ni tan mercantil en el ámbito de Irán, en el territorio iraní, en esa zona tan importante, geopolíticamente hablando, no estratégicamente hablando, pero sí que tenemos que decir que esto se ha convertido en el campo de batida principal de Donald Trump. Y no solo eso, no de las grandes corporaciones, sino de los socios corporativistas de Donald Trump, que es donde realmente han puesto su fijación en este foco. Y ¿sabes por qué lo están haciendo? Hablamos en este caso de Israel y de Arabia Saudí. Ya no hablo tanto de las corporaciones que también, obviamente, si no estamos hablando de países. Y aquí, en este caso, Donald Trump sí que tiene mucho que decir, porque ese, digamos, esa fijación que mantiene con la República Islámica no tiene que ver en base solo a la corporación, porque los corporativistas, lo bueno que tienen y lo malo que tienen es que mientras sus intereses sean garantizados, siguen adelante, pero cuando sus intereses no están garantizados, enseguida cortan los flujos de distribución. Y en este caso vemos como casi Donald Trump tiene más POC libre que por la propia opinión de las corporaciones. Y lo digo tan altamente porque, por ejemplo, hemos visto como incluso el intentado en los últimos días, el propio canciller Daríf ha intentado o ha puesto encima de la mesa el tema de la negociación y en toda la negociación un buen empresario, un buen corporativista saca beneficio. Y en este caso el Donald Trump ni siquiera se quiere sentar para negociar. Oye, Axel, ya lo tocó, Eurico, los ojitos azules. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, en este caso yo creo que es un mensaje un poquito de retorno irónico y sobre todo nos recuerda a otros aspectos del pasado que vienen a darnos un toque de atención. Gracias a Dios en la Unión Europea hay gente de ojitos azules y o en la gran parte que digamos que es la Europa del Sur que tiene otro tipo de vitalidad, otro tipo de constancia y que en cualquier momento no olvidamos una cosa. La Europa siempre está dividida a dos velocidades y en dos características, norte y sur. Nunca ha sido una entidad unida. Y Donald Trump sabe que también es verdad. Y también Daríf sabe que es verdad. Por eso están lanzando un mensaje a cada uno de sus públicos. Obviamente para que los ciudadanos europeos se levanten. Por eso decía que esto es un mensaje más de abajo arriba que de arriba abajo. Daríf está intentando interpelar a la conciencia europea para que realmente se ponga de pie y luche por sus propios intereses. Le está recordando que Irán, como anteriormente fue Siria, como anteriormente fue Libia. Y como puede ser otra vez, como ya ha sucedido hace 75 años, más de 75 años, con 80 años, por la Segunda Guerra Mundial, la gran guerra para los rusos, donde Europa fue la perspectiva de Estados Unidos. Bien. A ver, Eurico, los europeos han activado este mecanismo famoso de las disputas. Los argumentos de los europeos es que ellos han respetado el acuerdo nuclear porque no le han puesto sanciones a Irán. Pero que Irán no lo ha respetado. Que con el argumento de que Donald Trump lo abandonó, Irán ha ido abandonando sus compromisos nucleares. Y además ya están repitiendo muchos argumentos como que están muy preocupados, escuché al ministro o al secretario de Exteriores del Reino Unido, que están muy preocupados por la desestabilización que hace Irán en los vecinos. ¿Cuál es tu lectura de todo esto, Eurico? Hombre, a los europeos les preocupa la posición de Turquía, que es un actor muy importante. Les preocupa sobre todo Rusia, las cosas como son. No hemos citado todavía en los 20 minutos que llevamos de debate a Rusia y a Vladimir Putin, ¿no? Que es nuestro vecino natural y que tiene mucho que decir y que observa con atención porque ahí sí que hay vida inteligente. Desde luego mucho más, dicho sea con todos los respetos, a los funcionarios de la Casa Blanca que en la propia Casa Blanca. Digo, en el Kremlin ahí sí hay vida inteligente. Y eso les preocupa y les preocupa mucho. Claro está. Como no podía ser de otra manera a los europeos. Si a eso unimos que China tampoco es precisamente un actor inane en todo este proceso. China, por cierto, el mayor tenedor de deuda norteamericana después de la propia Reserva Federal de los Estados Unidos, estamos sentados, como hemos dicho ya también en muchas ocasiones, encima de un cóctel absolutamente explosivo. Estamos sentados sobre un polvorín. Los europeos comenzaron, vuelvo a insistir en ello, comenzaron bien, comenzaron bien por hablar en términos puramente lúdicos o de juego esta partida cuando incluso buscaron, recuérdese, lo hemos hablado aquí también, un sistema de transacciones financieras para proteger a sus empresas, algunas de las cuales, como bien de sus grandes corporaciones, como bien ha señalado Asier, pues han tenido que salir prácticamente por pies, como se dice vulgarmente, de la zona, ¿no? Buscando un mecanismo de transacciones financieras que escapara al control del gran hermano norteamericano. Pero ya hemos visto lo complicadísimo que es eso, lo prácticamente imposible que es eso. Y al final, pues han tenido que ir cediendo. Pero cuidado, por volver a tu pregunta, que no me quiero escapar del tema. Cuidado con la oposición turca. Cuidado con lo que haga o planee Putin, que está muy callado y solamente actúa en momentos muy precisos, pero cuando es absolutamente necesario. Y cuidado también con que el gigante chino no tosa, porque entonces nos podemos constipar todos. Pues bueno, ahora el virus. A ver, te quiero preguntar, Axier. Bueno, primero, el presidente, al ver al presidente Donald Trump, que se dio el lujo de asesinar al comandante iraní, imponer más sanciones contra Irán y a doblegar a los europeos a que maten el acuerdo nuclear, pues parece ser que Donald Trump se salió con la suya, ¿no? ¿Qué me dices de eso? Y dos, el canciller Zarif dijo que si siguen con esta actitud los europeos y de que incluso van a llevar esto al Consejo de Seguridad, ellos podrían abandonar entonces el acuerdo de no proliferación de armas nucleares. Pero que se van a enfrentar a una gran guerra, porque Rusia y China no piensan igual que Donald Trump ni que los europeos. Pero yo te pregunto, al ver que tanto Rusia y China, desde que se salió Trump del acuerdo nuclear, pues han sido verdaderamente tibios y tampoco pudieron hacer nada frente a las sanciones de Donald Trump. Y viendo ahora que China está muy distraída con curiosamente que hoy salta el coronavirus, además, y Rusia dijo que no veía motivos para activar el mecanismo de disputa, pero de todos modos asistió a las reuniones, no lo boicotea. ¿Qué vamos a esperar de Rusia y de China? Que además el principal vendedor de petróleo de China pues no es Irán, es Arabia Saudí. Por favor, Acher. Pues es que además ocurre lo siguiente. Mira, yo recuerdo perfectamente que como corresponsal me tocó cubrir esas jornadas maratonianas en Abil de 2015 en la USANA y recuerdo perfectamente entre pasillos cómo veías a Federica Mogherini, al cual antes era un eurico, rodeado de nervios, con un rostro cansado y continuamente trabajando y sentando tras la mesa a personajes tan dispares como, bueno, desde Lavrofa, a todos los representantes. También recuerdo a John Kerry con esas jornadas maratonianas. Pero la posición, Federica Mogherini, aquella posición europea, aquella posición de fuerza, de garantía, de estabilidad, no es la misma desde entonces. Y menos todavía desde que salió Donald Trump del acuerdo unilateral, de forma unilateral en 2018. Vemos que ahora mismo la posición de Europa frente a Estados Unidos es verdad, es de seguridad, es de totalmente cobardía. Antes decíamos, antes tuvo una apertura, decías que la Unión Europea tiene la última palabra y creo, y te tengo que llevar a contrario para decir mentira, compañero, en este caso, pero la última palabra siempre la va a tener Irán. Lo que sí que tiene la Unión Europea es la última responsabilidad de haber acabado y haber dado por fracasado el acuerdo nuclear. Esa sí que es su última palabra, la última responsabilidad, sobre todo que cae en la Unión Europea que no ha sabido proteger. Antes, hablaba de mecanismos. Me gustaría muy bien que me dejen un mecanismo de discusión que pusieran en marcha el mecanismo aquel que garantizaba las sanciones contra Irán y no la han puesto. Y Rusia y China, obviamente, se permanecen tibias, pero no olvides que, por ejemplo, el presidente Putin, y a todos el presidente de la Unión Europea, se ha puesto el maestro en su política, tanto interna como exterior, para preparar unas bases a largo plazo, porque China y Rusia, no olvides que las políticas que lo que realizan siempre es a largo plazo. Están haciendo movimientos, porque nos acostumbramos a la política común que tiene Estados Unidos. Muchísimas gracias, Axiel. Gracias, Eurico. Se nos acabó el tiempo. Se nos fue rapidísimo, como siempre. Gracias a los dos. Un abrazo. El mundo evoluciona y muchos no quieren evolucionar. Quieren seguir siendo los que controlan todo. Y no solo los europeos o los estadounidenses. Parece una tendencia mundial. El culto a la personalidad es terrible. Fotos y estatuas de los estadistas y mandatarios por todos lados solo significan una cosa. Póngase alerta, que el pueblo debe adorarlos. Empezando por Donald Trump y luego en fila, pues todos, ¿eh? Así parece que el mundo se enfila a una disyuntiva. Regresar al atraso de la Edad Media o dar a un salto cualitativo al respeto plural de las especies, de los seres vivos, al respeto de la gran diversidad de pueblos, creencias y religiones, para que entonces el mundo entre más o menos en un equilibrio. Porque mientras tengamos a gente diciendo, a gobiernos diciendo que ellos tienen la razón y más que la razón, y nosotros no, entonces la guerra va a continuar. Buenas noches. Buenas noches.